Saludos mis queridos amigos y mis queridas amigas y bienvenidos a Un Minuto con Gil. Mira, pareciera que el 2020 está plagado de noticias adversas y esas noticias suelen ser tan contundentes que a nosotros se nos ha olvidado de que parte de nuestra vida y de nuestra existencia ocurren diferentes situaciones. Algunas de ellas están en mis manos y en mi control. Algunas de ellas no. Sin embargo, una de las cosas que tenemos que analizar es que donde nosotros ponemos nuestra atención, allí es donde ponemos nuestro corazón. Tenemos que aprender a vacunarnos contra la infodemia, pero no por vacunarnos, sino porque últimamente pareciera que nosotros tenemos una urgencia desmedida para ver si otro es más miserable que yo. Así que veo cosas que realmente son tragedias que pasan a nivel del mundo y que probablemente pasan todos los días y que han pasado de generación en generación. Pero en esta ocasión yo soy puntual en prestar total atención a ese aspecto y eso como consecuencia trae frustración. Eso como consecuencia trae de alguna forma un debilitamiento emocional porque nosotros de alguna forma vemos que la vida parece que no tiene fin. Vemos que las situaciones difíciles nos ahogan y nos asfixia cuando no es cierto. Sí, hay cosas que están pasando que no deberían pasar. Hay situaciones que son definitivamente terribles. Sin embargo, nosotros tenemos que verlas con una óptica distinta. Nosotros tenemos que reflexionar sobre qué nosotros estamos aportando para la calidad de vida de quien me rodea. Soy de esas personas que en las redes sociales me place compartir noticias malas o soy persona que comparto cosas buenas y positivas. Así que mi invitación para hoy es la siguiente. No te olvides de que todo depende de cómo nosotros observemos lo que está a nuestro alrededor. Que las noticias malas van a venir definitivamente. Si hay algunas que están en tus manos cambiar urgentemente, cámbialas. Y las que no, déjalas ir. Que tengas un hermoso y bendecido día. Gracias. 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 Gracias.